El pasado domingo 28 de mayo, nuestro Departamento de Cultura Municipal lleva a cabo la celebración del Día del Patrimonio, una actividad que realiza esta administración desde el año 2014 y la cual se pretende continuar a través del tiempo por su gran importancia en materia de educación y cultura. Este 2017 se organizó una ruta patrimonial a través de varios hitos importantes de Mulchen, cuyo recorrido se realizó en el bus municipal. La ruta comenzó en el cementerio municipal a las 10.30 horas, lugar donde la Escuela Mulchen preparó una representación de la historia de este recinto, el que en el pasado fue fuerte de la comuna, por tanto representa uno de los hitos más significativos de la actividad. Luego, a las 11 horas, continúa el recorrido con la presentación del Colegio Blanco Encalada, en lo que es el Convento San Francisco, lugar donde se encuentra la estatua del sacerdote Alejandro Manera. A las 11.30 horas, el edificio consistorial fue el escenario donde el Liceo Nuevo Mundo dio a conocer la historia de este importante inmueble para la comuna, el cual en la antigüedad fue ocupado como gobernación. Sumado a ello, la Dirección de Tránsito Municipal se lució con una muestra de licencias de conducir desde los años 70 y un registro de conductores que data de 1946, además de artefactos antiguos como velocímetros. La estación no podía quedar fuera de este recorrido por la importancia histórica y cultural que envuelve a este lugar, el cual estuvo representado por el Colegio Villa La Granja, quienes a partir de las 12 horas, llevarán a cabo su presentación. Asimismo, a las 12.30 horas, la Escuela Ignacio Verdugo Cavada dio a conocer la historia de los silos, un hito importante considerando que Mulchen fue parte del Granero de Chile. Además, recordar que durante la celebración del Día del Patrimonio es la única oportunidad donde el acceso a este recinto está abierto a todo público. Finalmente, a las 13 horas, en el gimnasio Eduardo Gallego Pildósola se lleva a cabo la parte inmaterial de este recorrido a cargo de la Escuela Villa Las Peñas, quienes hicieron una demostración de los juegos tradicionales que son parte de nuestra historia y patrimonio, una importante actividad que impulsa a nuestro municipio para potenciar la cultura en nuestra comuna.